Buenos días a todos, como cada miércoles aquí estamos en Radio MD en punto de las 10 con 30 de la mañana. Hoy como todos los miércoles, los miércoles todos son preciosos y son preciosos porque tenemos nuestra y nuestro programa de radio para compartir temas de actualidad, temas de mujeres, temas donde nos vamos proyectando nuestra propia humanidad en diversos temas y en quien nos convertimos como mujeres. El día de hoy tengo una invitada también como todas las invitadas, muy especiales, grandes mujeres, pero antes de que yo la presente, acuérdense que estamos en www.mamadigital.mx, que Mamá Digital es una causa social de alto impacto, es una organización que pertenece a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y donde buscamos todo el tiempo empoderar a las mujeres a través del uso responsable de la tecnología y por eso hoy utilizamos la tecnología para tú y mi empoderamiento y por eso este es Radio MD y yo soy Melba Sangri y el día de hoy les voy a presentar a una gran mujer, ella es Carolina Espejel Muñoz, una mujer igual que tú y que yo llena de aspiraciones y de sueños. Carolina, Carolina, que no la conocí por algo fortuito, porque no hay fortuitos, hemos hablado de coincidencias, que son incidencias que coinciden. Carolina, ella es licenciada en economía, ella se graduó con una mención honorífica, además ella tuvo o fue de cada por España para hacer algunos estudios más allá, después hizo un posgrado aquí en la Universidad Iberoamericana y desde hace 10 años, Carolina, en este deseo que tenemos las mujeres, pues de mejorar, de aprender, de crecer, ella se dedicó a otros estudios de los cuales el día de hoy nos viene a platicar. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Melba. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí, porque eso es lo que somos mujeres, eso es lo que tú y lo que yo somos y cómo nacemos mujeres y vamos tomando diferentes caminos. Antes de comenzar con el tema, les quiero decir que puedes tú poner corazoncitos, que puedes tú también darle me gusta, no solamente al video, ahorita que lo estás viendo, sino también que le des me gusta a la fanpage de Mamá Digital y cuando este video lo veas en YouTube, porque también lo pasamos por allá, que también le des un me gusta y te suscribas y te suscribas al canal. Estamos en www.mamadigital.mx y nuestros teléfonos aquí en Mamá Digital, oficinas centrales 53 61 39 79 y aquí está Carolina y cuéntanos acerca, ella antes de salir al aire hablábamos un poco de cómo somos así como mujeres normales y el hecho de que vayamos aprendiendo por diferentes inquietudes, todas las diferentes cosas, eso nos va convirtiendo en otros seres humanos. Platícanos un poco de ti. Bueno, comentaba contigo al principio del programa que me gustaba que dieras las referencias de mis estudios, antes que mis estudios de Kundalini Yoga, porque muchas veces pensamos, bueno, ves a una persona vestida de blanco, pues seguramente se la pasa diciendo todo el día, oh, o vives alejada de la sociedad, bueno, y esta persona por qué se viste así, seguramente no es alguien que como todas las mujeres hemos vivido desafíos, nos tenemos que levantar. ¿Todos los días? Todos los días, tenemos que ver una casa que esté ordenada, tenemos, estamos propiciando nuestro empoderamiento, tenemos desafíos que resolver con nosotros mismos y con nuestro entorno, con las regaciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que yo no me crié desde chica en un turbante. Ah, ok, eso es muy importante, ¿eh? Como dice Carolina, en realidad, no nací con turbante, tampoco me creé así, soy una mujer normal que tiene desafíos diarios, que diario tiene que ver de qué manera se relaciona con ella misma y con su entorno, como tú y como yo. Bien, ¿qué es mi interés de transmitir? Una experiencia, una experiencia de lo que me ha dejado a mí, la interiorización. Ok. Estamos en el mes del amor y la amistad. Eso. Y bueno, ¿quién no quiere amor? Claro. ¿Quién no quiere amor? Sí. Hoy es un precioso 13 de febrero, ¿eh? Un día antes del día del amor y la amistad, Carolina. Exactamente. Y las mujeres siempre queremos y soñamos, o por lo menos en la cultura general es lo que nos ponen, con ese amor romántico, esa persona que va a llegar. Tenemos muy, muy metida esa imagen del príncipe y algo que llamaban por ahí el complejo de Cenicienta. Ah, nos estás hablando al oído, Carolina, sabemos de eso. ¿Cómo es esto? Pues desde niñas te dicen, y es un inconsciente colectivo, digamos, ¿no? Porque afortunadamente tenemos algunos padres que nos dicen que somos valiosos por nosotros mismos, que podemos salir adelante, que necesitamos prepararnos. Sin embargo, el inconsciente colectivo, ¿cómo espera una mujer? Es como si viviéramos en un castillo. Y desde niñas tenemos eso muy metido. Sí. Y que llegue el príncipe azul. Sí. A rescatarnos. Ay, le acaba de dar al clavo. Fíjate, que llegue el príncipe azul a rescatarnos. Vivimos como en ese anhelo continuo de ser amadas. De ser amadas. Quizás las personas que nos escuchen, que son muy jóvenes, ya es otro el chip que pudiera traer, que estamos hablando ahí de quizás un empoderamiento malentendido de la mujer. Ok. Quiere decir no respetar nuestra feminidad y ser agresivas y tratar de tener una energía, permítanme decirlo así, como masculina. Pero eso es otra. Ok. Lo que yo entiendo de lo que dices, Caro, es que como algunas generaciones, a lo mejor nuestras generaciones, sí estábamos como en búsqueda de este sentirnos amada. Y que hoy sí vemos algunas tendencias, a lo mejor que se ha tergiversado esto y en vez de buscar ese amor, nos volvemos como ya muy masculinas, puede ser, y ya entendemos o hacemos otro tipo de búsquedas. Y es más, como que reaccionamos hasta como en enojo o cosas así, ¿no? Se malentiende la independencia. Tenemos algunas mujeres, sobre todo las jóvenes, malentienden la independencia, el empoderamiento con la grosería y la agresividad. Ok. Pero el sentido de lo que hoy quiero transmitir no es tanto eso, sino más bien, nosotros somos siempre seres sociales. Sí. Los humanos nacimos para ser seres sociales. Sí. Y siempre nosotros buscamos, necesitamos relacionarnos. Y bueno, es sencillo, nosotros todos nacemos de una relación, la de nuestros padres. Claro. Y a lo largo de la vida vamos teniendo distintos círculos de relación. Los íntimos, que es nuestro núcleo familiar. Ajá. Los amigos, después hay otro que es el ámbito de trabajo, y tenemos distintos círculos cercanos. Sin embargo, con el tiempo, nosotros vamos viendo como personas que pueden tener mucho éxito profesional, puedes llenarte de títulos, puedes llenarte de títulos, puedes tener menciones honoríficas, puedes tener hijos, esposos, sin embargo, hay un gran sentimiento en varias personas de soledad. Ay, sí, sí. O sea, nada llena ese hueco o ese sentimiento de soledad, ni los títulos, ni las riquezas o los bienes, ni los nombramientos, ni las relaciones. Así es, ni las relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, es muy difícil que entendamos que la primera relación que debemos establecer y cuidar es con nosotros mismos. Primer relación que debemos establecer y cuidar es la relación con nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? La división de la India con Pakistán, se fue su familia, emigraron. ¿A Pakistán? No, nació en Pakistán y emigraron a la India. Ah, ok. Que era el mismo país, pero vaya, viene la división y salen de su provincia hacia la India. Él hizo un yoga para los sostenedores de hogar. ¿Cómo? Sí, es lo que estaba diciendo un poco al principio. El sostenedor de hogar no puede estar metido en un, meditando todo el día. Ah, claro. O sea, hizo una práctica de yoga para gente común, que sale a la calle, que trabaja, que estudia, que se relaciona, que hace negocios. Así es. Ok, ok, ok. Ahora, de las cosas, las enseñanzas que él nos dejó, entre muchas otras, es esta parte. Las mujeres no tenemos por qué ser maltratadas. Escucha, escucha, mujer hermosa, dentro de las enseñanzas que dejó, la mujer no tiene por qué ser maltratada. Y desafortunadamente, tenemos una idea de que nosotros, para conquistar amor hacia afuera, tenemos que dejar de ser nosotras. ¿Qué quiero decir con esto, específicamente? Cuando establecemos alguna relación, nunca nos preguntamos, ¿qué quiero yo de esa relación? Ok. Y nos salimos de nuestro corazón. Todo en la vida, cuando somos muy jovencitas, pues es normal que nos vayamos conociendo, tenemos que relacionarnos con otros, tenemos que experimentar. Y no hablo nada más del amor romántico, o sea, hablo de la fraternidad, las amistades con compañeros, con compañeras. Pero algo que las madres, y no depende tanto de las madres o los padres, sino es una enseñanza en general, casi siempre estamos fuera de nosotros. Sí. ¿Quién soy? Y es una pregunta difícil. Bueno, yo soy Carolina Espejel Muñoz, mi nombre espiritual es Raminder Pritkaur, soy economista, pero no es eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Acabas de decir otras dos importantes. Una es, no nos preguntamos, ¿qué quiero de esta relación? Y la otra, que es una pregunta fundamental, que si hoy, tú pregúntatela, o pregúntasela a alguien en el transcurso del día, ¿quién soy yo? Y podemos decir muchas cosas, soy estudiante, o sea, soy madre, soy abuela, soy muchas cosas. Pero en ese de quién soy yo, tampoco nos preguntamos, ¿cómo me siento? Estamos en automático, en alguna situación, y a veces no tocamos el único lugar seguro que decía Yogi Vayan, que es peligroso, porque nos confronta, no es cómodo. ¿Qué es? Pero es nuestro corazón. Uh, no le preguntamos al corazón. No lo sentimos, no. No lo sentimos, o sea, no queremos sentir lo que es realidad, no queremos hacer consciente lo que está sintiendo el corazón, o sea, nos negamos a la realidad, no vivimos la tristeza como es, no vivimos el dolor, ¿a eso te refieres? Así es, o la incomodidad. A la incomodidad. La incomodidad. En todas nuestras relaciones. Enfocando un poquito más en lo que son las relaciones de pareja, a veces nos ahorraría muchos dolores de cabeza y muchas partidas del corazón. Uh-huh. Sin cerarnos. Ok. Ojo, ¿eh? Nos evitaría muchas partidas del corazón en nuestra relación sin cerarnos. ¿Y qué es sincerarnos? ¿Yo? ¿Qué es lo que mi corazón siente? Pero no hay que confundir las conmociones. Conmociones son mis deseos insatisfechos, mi neurosis. Sino ese estado tranquilo de tu corazón que te dice, esto sí me gusta, esto no me gusta. ¿Y yo quién soy que me gusta? ¿Qué no me gusta de la vida? ¿Quién soy que me gusta? ¿Qué no me gusta? Uh-huh. ¿Cómo me gusta ser tratada? ¿Cómo me gusta ser tratada? ¿Qué quiero yo de esta relación? ¿Qué quiero yo de esta relación? Guau, qué preguntas tan increíbles. Que sería importante preguntarse, o sea, ¿para qué quieres una relación? No hay cosas, decía Yogi, vayan, ni buenas ni malas. Ok, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, todo es en la vida una experiencia. Pero el único que se convierte en guardián de la experiencia, que no quiere decir, no hablamos ni de culpas, ni de vigilancias. El único que se vuelve nuestro guardián de nuestra vida es nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Sí, estoy de acuerdo que no hay ni bueno ni malo y hemos crecido, Caro, bajo esto. No hagas esto porque las niñas buenas no hacen eso. Eso es malo, esto es bueno. Si haces esto, ay, qué malo eres, qué mala eres. Y estamos todo el tiempo en un estir y a la floje entre si es bueno o es malo, si me veo bien o me veo mal, si voy a gustar o no voy a gustar. Y acabas de decir que nuestro único juez es nuestra conciencia o nuestro único. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Digamos el acompañante. Ajá, la conciencia. Es la conciencia, es el maestro, es el maestro. Pero es esa conciencia en donde lo que nos tenemos que preguntar, a ver, esta relación o como yo me estoy relacionando, ¿qué consecuencias tiene? Está siendo elevadora para mí, está siendo elevadora para el otro, porque también hay una cosa, tú quieres, o sea, una relación, es un intercambio, es una comunicación. Tú compartes tu personalidad con el otro, y el otro comparte tu personalidad, su personalidad. Eso es un intercambio, es una relación de un va y viene, compartes tu personalidad y el otro comparte su personalidad. Así es. Entonces, las cosas son, en esta cuestión, deben ser equilibradas. ¿Qué quiero decir con equilibradas? También las mujeres a veces colgamos demasiadas expectativas en los hombres. Demasiadas expectativas. Sí. Quiero que esté guapo, quiero que sea millonario, quiero que sea yo esto, quiero que sea otro. Que me trate bien, que sea millonario, que sea guapo, que no, ta, 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 mucha expectativa. Y en realidad, muchas veces, lo que queremos es controlar al otro, manipular al otro. Guau. A la que le pegó, que se sobe. Lo que queremos atrás de todo, lo que buscamos es controlar al otro, manipular al otro. O, a lo mejor, Carolina, acabas de decir algo, a lo mejor no hay nadie de eso, ¿verdad? Pero a todas nos pegó perfecto, lo entendimos claramente. Entonces, siempre en una relación, lo que tenemos que observar son estas cosas. Esta relación, ¿qué consecuencias va a traer? Y hablamos de que toda acción tiene una reacción. Está muy de moda hablar de karma. Está muy, muy de moda. Desde el punto de vista de Kundalini Yoga, toda acción va a tener una reacción. Sí, claro. Bueno, no solamente desde el punto de vista del Kundalini Yoga. Toda acción tiene una reacción. Digo, este es un principio, lo escuchamos todo el tiempo. Y además, es real. Entonces, lo primero, no hay, yo no podría decir que hay una receta, puedes establecer una relación, el mejor paso para seducir, no, 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 no. Pero lo que sí puedo decir, que la satisfacción de tus relaciones va a empezar a partir de tu primera autosatisfacción. Claro, 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 claro. No puedes dar lo que no tienes. Así es. La primera satisfacción de tu relación tiene que ver con tu propia autosatisfacción. Si tú no estás satisfecha contigo misma, estás esperando que alguien más genere en ti este grado de satisfacción. Así es. Y entonces te vuelves una demandante exigente del otro. Y ahí es cuando dices, eres una controladora y eres una manipuladora. Porque estás esperando recibir lo que tú no te puedes dar. Oh, my God. Ahora, cuando hablamos de autosatisfacción, pues, tiene que ver con un estado de prosperidad. Y prosperidad me ha costado años, y tú sabes, lleva, años, entender qué es la prosperidad. Y cuando pensamos en prosperidad, bueno, mi camioneta, mi cuenta gorda en el banco, tener un galán que digan, yo soy, estoy casada con perenganito de tal, que tiene tal estatus, tal cuestión. Y la autosatisfacción a veces es más sencillo, o realmente es algo muy sencillo de decir, pero muy difícil de vivirlo, de corazón, desde el corazón. Sí, decirlo es sencillo, vivirlo es lo complicado. Es decir, yo soy esta, y estar gozoso con lo que es. Bueno, decía, por ahí leía yo, decían, bueno, ¿por qué los humanos no nos satisfacemos con solamente ser lo que somos? ¿Por qué? Porque no estamos dentro de nosotros. O sea, siempre estamos viendo hacia afuera. ¿Qué tiene el otro? ¿Qué no tiene? ¿Qué me falta? Claro. Y partimos siempre de nuestra carencia. Claro. Porque puedes ver a lo que el otro tiene que tú no tienes y dejas de ver lo que tú sí tienes, porque solamente estás viendo hacia afuera. Yo, uno de mis hijos, desde hace muchos años, a lo mejor dices, ya él ya tiene muchos años, pero hace como 10 años me acuerdo que me decía que, o sea, cuando hablábamos de este tema, decía, pues claro, es lo que hay. O sea, cuando te ves a ti mismo, dices, esto es lo que hay, esto es lo que es, y partir desde aceptarte como eres y como no eres, porque es lo que hay. Así es. Hace una gran diferencia. Ahora, hay algo que nos cuesta trabajo entender, y a mí cuando yo me lo decían, ¿cómo? Siempre estamos solos. ¿Cómo que siempre estoy solo, no? Se oye muy aterrador. Sí. Hay un sentimiento de soledad que es aparente. En realidad todos estamos interconectados y todos nos necesitamos y todos somos maestros de alguien en algún momento. Sí. De ahí esta frase que ahora es muy, somos uno, ¿no? Lo he escuchado mucho. Somos uno. Ahora, todas nuestras relaciones, poco a poco, debiéramos ocuparnos de crear una relación auténtica. ¿Qué es una relación auténtica? Aquellas que vienen desde nuestro corazón hacia el otro. Voy a poner un ejemplo. Venga, venga. Te relacionas con un taxista que te va a dar un servicio. Ajá. ¿Cómo me relaciono desde el corazón con eso? Dirán algunas, ay, bueno, no, no le exageres. No, 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 no. O sea, entiendes que es un servicio que tú necesitas del otro. Pero respeta su trabajo, agradece su trabajo. Es una persona que vas a ver en un momento, solamente quizás en ese momento de tu vida. Y tratas de establecer la mejor relación, ser atento, ser respetuoso, ser amable. Sí. ¿Cuánto va a durar esa relación? Lo que dura un viaje. Ajá. Lo que dura un viaje. Sí. Nada más. Nada más. Por supuesto que en una relación, bueno, sería un buen ejercicio, ¿no? Decir, bueno, ¿qué quiero de esta relación con un taxista, con la manicurista? Pero parecería que no, pero qué importante. O sea, para aquellos que son evangelistas y que van llevando la palabra de Dios, hacen eso. Dicen, si me lo encuentro en el elevador, ¿qué quiero de esa relación? Le quiero dar mi mensaje. Si es el taxista, ¿qué quiero de esa relación? Le quiero dar mi mensaje. Si es en el metro igual, claro, qué importante, pero no pensamos en eso, ¿no, Caro? Claro. Las vemos como superficiales, pasajeras. Y está bien, bueno, y hay relaciones que no quiere decir que vas a intimar con alguien. Decir, una relación auténtica, tú no tienes por qué contarle tu vida y lo que no quieres a todo mundo. Claro, claro. Además, no es recomendable. Tienes distintos tipos de relaciones en tu vida. Hay amigos con quien a lo mejor si vas a poder intimar. Hay amigos que pasan. Yo creo que a todos nos ha pasado. Hay amigos que tienen cinco, diez años que no los ves, pero cuando los ves. Como si lo hubieras visto ayer. Como si lo hubieras visto ayer. El mismo amor, el mismo recuerdo, la misma sensación de intimidad, la misma sensación de confianza. Esto pasa, ¿no? De repente ahora tenemos nuestro grupo, Caro, de secundaria y de primaria. Y entonces los ves y te sientes en un terreno seguro y parece que no pasaron treinta años. O más. Y hay relaciones. Y dicen, decía Yogi Vayan, el yoga más elevado es el yoga del matrimonio de la pareja. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Súbese también a las que nos dolió. El yoga más elevado en la vida es el matrimonio. El matrimonio. ¿Por qué? Pues porque todo lo que implica. Tú juntas dos personalidades distintas. Pero siempre es una comunicación permanente. Sí. Y uno tiene que checar si tu intención y lo que tú quieres, el otro lo está recibiendo. ¿Cuántas veces no nos acercamos a alguien? O sea, piensa. Y a mí me ha pasado y es algo que trato de observar. A ver. Llegas con alguien y te está platicando ese alguien algo, ¿no? Y tú muchas veces en vez de estarle prestando atención a lo que te está diciendo, tú ya estás preparando lo que quieres decir. Claro. Sí, no terminas de escucharlo, no terminas de comprender cuando ya quieres reaccionar y ya estás preparando el torpedo del otro lado. Así es. Hasta en una plática, en realidad, muchas veces tú no quieres escuchar al otro. Tú quieres que te escuchen. Ciertísimo, ciertísimo. Tú no quieres escuchar. Tú quieres ser escuchado todo el tiempo. Porque no estamos presentes, Caro. Sí, no, no estamos presentes. Y hay una cosa que se llama el ego. El ego es algo que necesitamos. Otra vez, hay que golpear. Ego. Otro golpe. Háblanos de ese ego. El ego es algo, o sea, somos seres que venimos, almas que venimos a tener una experiencia en esta tierra. Somos seres que venimos a tener una experiencia en esta tierra. Ok. Tenemos un alma que es la que nos conecta con la infinitud. O sea, tenemos un ser finito y un ser infinito. Ese ser finito es el que se relaciona a las veces. ¿Es el cuerpo? Es el cuerpo. Es el cuerpo. Son tus logros inmediatos. Ok. Es lo que sientes, es lo que ves. Pero cuando tú cierras sencillamente tus ojos y te logras tranquilizar, inhalar, insalar y conectar con ese estado de serenidad, ese es tu ser superior. Ese es el ser auténtico. Entonces, el ego, pues lo necesitamos. ¿Por qué? Pues porque es útil, vaya. No hay que decir, ay, todo el mundo también es una cosa. El ego, pues lo necesita. Es útil. Claro. El ego es útil. ¡Guau! Claro que es útil. Sí, balanceado y con conciencia. Balanceado y con conciencia el ego es útil. ¿Por qué? Porque te permite, este, estás en un plano terrenal de limitar límites. Uh-huh. Actuar, porque necesitas proveerte, de tener grandes logros. Vamos a decir, por ahí hay un dicho, hay que ser mansos pero no mensos. Sí, claro, mansos pero no mensos, me encanta. Y eso va para, para mujeres también. Hay que ser, este, mansas pero no mensas. Mansas pero no mensas. Ni manipuladoras. Claro, menos. Menos. Y eso cuando acabas de decir, hay que ser mansas pero no mensas, de repente hemos confundido eso. Y nos gusta ser mensas porque nos gusta ser víctimas. Entonces nos volvemos mensas para tener algo de que quejarnos, de algo de que reclamarle a la vida y de que reclamarle a las personas. Porque no hacemos esto que nos dices de saber y tener sabiduría en la relación. No nos relacionamos. Entonces buscamos cómo utilizar esta parte del ego a la mejor, de exigir ser amadas, etcétera. Lo que hemos estado hablando. Quien no puede tener amor propio y sentirse amor propio, es difícil que pueda dar amor a otros. Claro, claro, claro. En México, son madres maravillosas, pero está muy metido el arquetipo de la madre sufridora, de la esposa sufridora. Uy, uy, sí. Ese, ese arquetipo en el consciente colectivo, porque ese es en el consciente colectivo, ¿no? Así es. Ese arquetipo de la madre abnegada, víctima, sufrida, está tatuado, bueno, en la sociedad, al menos hablo por la sociedad que yo vivo, que es esta sociedad y esta cultura mexicana que, que, que nos confunde, ¿no, Karol? Claro, claro. Y debe haber, en toda relación, debe haber un egoísmo sano. Ok. En toda relación debe haber un egoísmo sano. Estoy de acuerdo. Llamémosle ego sano. Claro. Sí, me hace sentido. ¿Cómo podremos comprender esto para los que nos están escuchando? ¿Cómo es un ego sano o un egoísmo sano en las relaciones? Entonces, lo que va a propiciar un ego sano es, primero, quererme yo, ver por mí, atenderme a mí. Porque entonces estoy completa, ¿sí? Estoy completa en mí. Y cuando estoy completa en mí, voy a compartir esa completitud con tus hijos, tus colegas de trabajo, tus parejas, amigos, la persona que te atiende. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos sacrificamos y nos sacrificamos y nos sacrificamos continuamente. Sí. No vamos a tener ese sentido de completitud. En, nos subimos a un avión y ¿qué es lo que te dicen? Primero, cuando hay una, un canto de. Sí. Póngase usted la mascarilla y luego se la pone a los otros. Sí. O te la pones y luego, sí, claro. Porque. Excelente ejemplo. Un ego mal entendido es decirle al otro, ay, pobrecito, no puede. Ajá. Es que este no puede hacer esto, es que este no entiende, es que se está. Y yo creo que es como cuando los niños empiezan a caminar. Imagínense una mamá que no deje que los hijos se caen, ¿cuándo va a aprender a caminar? Sí, no, nunca. Ay, qué bonito, acabas de decir cosas súper valiosas. No puedo llegar a la completitud si yo no estoy bien conmigo, si yo no me valoro, si yo no me amo. Es, no hay un estado de completitud. Y tampoco cuando yo no dejo ni respeto al otro. Cuando yo no respeto al otro y entonces subestimo quién es él y pienso que no puedo. Que no puedo. Y entonces yo estoy ahí asumiendo que no puede y este ejemplo para las mamás es extraordinario. Queremos resolverle la vida a todos asumiendo que ellos no pueden y que nosotros sí. Y el ejemplo que diste de la mascarilla en el avión, primero te pones la mascarilla tú y después ayudas al otro. ¡Guau! Porque si no, ¿qué tipo de ayudas damos? O sea, todos tenemos distintos desafíos en la vida. Yo pienso, por ejemplo, en aquellas personas que tienen que trabajar mucho, tienen una vida dura, una vida dura. O sea, aún ellas o ellos deben buscar un espacio para ver dentro de sí. Melba, me parece una gente limpia, bonita, además. ¿Te bañas todos los días? Sí. Sí. ¿Por alguna razón has tenido que dejarte de bañar? No, cuando me voy a la hacienda de Aguadiva me dejo de bañar. Pero no, hasta ahorita no. Bueno, pues también a quien nos esté escuchando les pregunto. A veces, o porque no hay agua, o porque no te dio tiempo y bueno, cuando... Ah, claro, bueno, puede existir, sí, sí, sí. Y pues se siente uno incómodo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora, por un momento, cierren sus ojos. Imagínense que no se bañan en una semana, en un mes, en un año, hasta ahí, es demasiado. Demasiado, Caro, ya no puedo imaginarme más. Ok. La meditación es un baño a la mente. Ay, qué hermoso. Y esta meditación, había escuchado en algún momento que también ayuda mucho, y no sé si eso también es meditación, solamente estar en silencio. Así es. En silencio. Escuchaba en una entrevista que le hicieron a Melinda, la esposa de Bill Gates, a Melinda Gates, la entrevistaban en una cumbre de liderazgo que participé, y ella decía que hacía estas prácticas de silencio. Hay distintos tipos de meditación, distintas escuelas, distintas tradiciones. Hay meditación zen, hay meditación de kundalini yoga, hay meditación también de San Juan de la Cruz. O sea, hay muchísimas. Hay muchísimas. Pero todas te sirven para lavar la mente. Ay, ya, 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 la analogía está perfecta, perdóname, me distraje. Si te bañas el cuerpo todos los días porque esa sensación incómoda de no bañarte, lavas el cuerpo y lo que nos estás diciendo es, lavamos el cuerpo y no lavamos la mente. Así es. Ah, perdón, es que no había considerado la importancia de este ejemplo, esta analogía. Entonces, hay que no solamente bañar el cuerpo y perfumarlo y arreglarlo y encremarlo, hay que lavar la mente y eso se logra con la meditación. Con la meditación. ¿Por qué hablo de meditación si estamos hablando de relaciones? Bueno, pues es la conciencia, es el que nos apoya a ir formando relaciones. O sea, primero el amor hacia nosotros mismos, el respeto hacia nuestra alma. Como respeto hacia esa alma, la interiorización que te da la meditación, media hora. Bueno, yo, no media hora, o sea, diez minutos, cinco, siete minutos todos los días, todos los días. Cuando tú, en Kundalini Yoga decimos que vas llenando tu mente, tenemos como mil pensamientos por cada momento, de muchas cosas. Los propios, los que te cargas de otros. Cuando tú le permites a tu subconsciente descargarse de esos pensamientos, entonces es cuando aflora tu conciencia. A ver, híjole, esto es como de estas pepas de oro que de repente vemos. Cuando tú haces estos lavados de mente a través de la meditación, es cuando le das oportunidad a la conciencia. O sea, abres la conciencia. Abres la conciencia, le permites. Sí, y no estás hablando de ponerte ahí una hora, estás hablando de minutos, o sea, una práctica de siete minutos, decidas. Por lo menos. Por lo menos. Es que a veces de repente, es que no tengo tiempo. Bueno, no, no te estoy diciendo que te pongas ochenta minutos al día. Bueno, siempre tenemos muchos pretextos. Sí, 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 totalmente. Y la verdad es que tenemos dos opciones. O seguimos viviendo sintiéndonos miserables hasta nuestra muerte. Y yo lo que pregunto, o sea, debemos todos tener una proyección de qué queremos ser. Y no hablo, las que son muy jóvenes, bueno, yo quiero ser tal profesión, tener tanto, no. Bueno, ¿cómo, cómo queremos ser hacia los demás? Que tu presencia hacia ti mismo sea agradable, elevadora, o la figura de una persona frustrada, amargada, lo que sudas. Entonces, decías algo que me daban ganas así, así como lo hacía Gutiérrez vivo y pegaba. O seguimos siendo miserables, o... Optamos por comprometernos. O optamos por comprometernos. Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. No es el compromiso con nadie. Con nosotros mismos. Y es de todos los días, ¿de tú cuándo? De todos los días. De todos los días. O eres miserable o no. Pero depende de ti. O sea, ya, es como ya basta. O sea, como dicen, para otro sufrir. Si quieres seguir una vida miserable, sigue como, como estás. O no. Haces, claro. Haces esto, tomas, te comprometes contigo. Es un compromiso. Hay perseverancia y empiezas a lavar tu mente. Por ejemplo. A lavar tu mente. No siempre la meditación es agradable, Melba. No es agradable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te das cuenta del contenido de lo que verdaderamente estás sintiendo y de lo que verdaderamente estás pensando. O sea, no es agradable, por ejemplo, cuando cierras tus ojos y quieres estar en silencio y tú, el único lugar donde no hay silencio es en tu mente. ¡Tum, tum, tum! Es uno, otro, 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 una cosa. Y no puedes acallar tu mente. Eso es muy incómodo. Eso no gusta. Pues no, no gusta. Ahora, también la gente piensa, ay, meditar es, y ya se queda la mente en blanco. La mente siempre va a seguir, la mente es la mente y la mente va a seguir trabajando siempre. Eso de que poner la mente en blanco es... No, no es algo. Yo no he conocido a nadie. Alguien que lo logre. Alguien que lo logre. Lo que haces es que el que es observado es observa. Es como si tú estuvieras ahí sentado. Está tu mente, estás viendo tu mente, pero hay uno que eres tú mismo que está observando al observado. Eso puede ser que resulte fácil hacerlo porque estás dirigiendo, estás en foco, estás presente, estás causando algo y no nada más estás dejando que la mente esté de un lado al otro. Yo me acuerdo hace, no sé, a lo mejor como un año y medio en una sesión en la iglesia, decía el pastor, cierre los ojos, dos minutos, dos minutos en la mañana y en la noche. Empieza por eso. O sea, solo estar en silencio sin estar. A veces uno se agarra como estos momentos que estás como contigo mismo y lo único que haces es como crejarte, sufrir, reclamar y hacer cosas y no te das cuenta. Y te pierdes la oportunidad de bañarte. O sea, terminas más sucio que cuando empezaste. Ahora, hay una gran diferencia entre la oración y la meditación. Bueno, qué buen punto, Caro, qué buen punto. Háblanos de eso. La oración es lo que tú pides al Dios que cada quien tenga y que también tú puedes orarle a tu ser superior para que se manifieste. Ok. Y la meditación es estar en ti. Es ver, es escuchar qué hay dentro de ti. Cuando lo que eleva tu conciencia es una mente neutral. En Kundalini Yoga hay tres tipos de mente. La mente negativa, que la necesitamos. La mente positiva. Y la mente neutral. La mente negativa es aquella que nos protege. Bueno, hay... Ok, ok. Me gusta. ¿Hace sentido? ¿Hace sentido para mí? Ok. La mente negativa es la que te protege. La que te protege. Porque la mayoría de las personas tenemos una mente negativa demasiado exaltada. Ok. Sí, demasiado. Demasiado, ¿no? Y, bueno, sí es bueno enterarse, leer noticias, pero las noticias también no nos ayudan mucho a que sea algo positivo. Entonces, ¿qué es una mente negativa? O sea, yo me acuerdo, voy a hablar de mí, porque es mi experiencia, de pronto te cancelan algo. Es que ya no me quieren, ¿no? Es que seguramente, ¿por qué? Pues porque traes recuerdos de otras cosas. Sí, claro, lo asocias con otros eventos. Y porque, pues, ¿cómo van a salir? O sea, tienes un exceso de mente negativa. Bueno. La mente positiva es esa que dice, sí, ya, andate, aviéntate, arriesgate, hazlo, no va a pasar nada. Y, bueno, ¿cuántas gentes no conocemos con un exceso de mente positiva? No mide los riesgos. Sí. ¿No? O sea. Sí, totalmente. Me compré una pirámide y me voy a ser millonario en quince días. Claro, claro. Metí todos mis ahorros. Sí. Doy un ejemplo así. Por ejemplo, claro. O en una relación, que tenemos distintas etapas de una relación, ¿no? Viene el enamoramiento, el romanticismo, y, bueno, es muy padre porque sientes mariposita. Bonito, mariposas, así, te pone bien. Y entra la fantasía, y este es el amor de mi vida, y este hombre es así, y idealizamos, y todo positivo, positivo. Perdón, pero al primer mal olor del hombre, a la primera cosa que veas, no, es humano, y tiene sus debilidades, y es así, bueno, puede haber decepción, ¿no? Sí. Y la mente neutral es aquella que evalúa los pros y los contras. Por eso hablamos de cuando elevamos nuestra conciencia, es el que te ayuda, es el que siempre te va a acompañar a construir una relación. O sea, lo que nos estás diciendo con esto es tratar de tener una mente neutral, que te presenta los pros y los contras, y que te ayuda a tener una conciencia un poco elevada. Y para llegar a esa conciencia hay que hacer nuestros baños a través de la meditación. De la meditación. Que no es oración, y la diferencia, podríamos decir, la que la meditación es estar contigo, y la oración es cuando tú te conectas con tu poder superior, con tu Dios, y entonces haces algunas plegarias, peticiones, agradecimientos, pero hay una relación, estás en contacto con tu poder superior, con tu Dios, y la meditación es contigo. Contigo. O sea, y hay distintos tipos de distintas tradiciones de meditación, y hace un momento, platicando de otras cosas, bueno, tan diversos somos los humanos, que por eso tenemos diversidad de caminos. El día que alguien te diga, aquello no sirve, y esto es lo bueno, cuidado. Por eso. Claro, claro, estoy de acuerdo contigo, porque cada quien tiene su verdad y su punto de vista, y entonces, eso no es bueno, esto sí, esto no, esto sí, lo que yo digo es la razón, ahí ya te perdiste como humano. Como humano. Y además, Melba, bueno, el entendimiento de lo que Dios es, nuestra mente es, nuestra mente es tan limitada, que no lo podemos entender. Nosotros, desde nuestra. Estoy de acuerdo. Desde nuestro entendimiento, entendemos lo que es un Dios, entonces, nunca, mi recomendación, nunca hay que perderse en eso, persona, o guía, o lo que les diga, esto es que aquí es la mera, 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 verdad, y de todo lo demás nos sirve, corran, huyan, porque eso es ego. ¿Qué es lo que buscas? Que tu práctica, o sea, tu práctica te lleve a algo, que tu práctica. Tu práctica, o algo muy personal, te lleve a algo. Te está haciendo sentir, te está haciendo vivir mejor. Claro. Modifica tus relaciones, modificó la relación contigo mismo, te dio los elementos, los instrumentos para atravesarse. Por todos los desafíos. Ya. Que vas a atravesar. Claro, ya te entendí. Medito tres horas, eso no es lo importante, sino que esa práctica de tres horas te lleve a algo. Así es. Claro, claro, sí, yo hago tantas horas y tal, sí, pero déjame ver cuál es el resultado de esas horas que le inviertes a esta actividad o a esta práctica. Estás elevando tu conciencia, mejoraron tus relaciones, mejoró tu relación contigo misma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque no es vestirse de blanco, de negro, de que, es que, también otra cosa, es que yo estoy, tomé ya un curso de no sé qué, tomé un curso de no sé cuándo, ok, lo importante es eso en tu experiencia, cómo ha modificado tu vida. Ay, sí, sí. Y tus relaciones con los demás. ¿Cómo estás viviendo hoy? Claro, esto es muy valioso. Y mira, estamos casi por completar la hora. Me gustaría ser, o sea, que nos des consejos, ¿sabes? O sea, hay mucho oro molido en toda esta sesión, a lo largo de estos casi ya 60 minutos, pero me gustaría que nos, o nos resumas, o nos dejes con algo, o nos des algunos tips que tengan que ver con cómo podemos mejorar nuestra vida. Vivimos, claro, con mucho estrés, con angustia. Vivimos a veces en el sufrimiento y no estamos viviendo plenos. Y la vida es para vivir felices, caros y plenos. ¿Qué nos recomiendas? Entender que nuestra mente es de nosotros, de nadie más. O que es nuestra responsabilidad. Entender que nuestras conmociones son de nosotros, de nadie más. Que podemos, o sea, afuera no cambia. Quien puede cambiar somos nosotros y la actitud que tenemos hacia lo que pasa. Y no hay caminos fáciles. No hay caminos fáciles porque lo que necesitamos es compromiso y disciplina. Compromiso, disciplina, no hay camino fácil. Para interiorizarnos. Siempre. Siempre. Y no es de que hoy hice algo y ya mañana no. Y eso es toda la vida. Porque como humanos, vamos, nuestras etapas van cambiando y nuestras relaciones necesariamente van cambiando. Claro. Sí, nuestras relaciones van cambiando. Yo me hice instructora de Kundalini Yoga y lo empecé como practicante justamente por todo lo que me ha ido aportando en la vida, la práctica. Y es difícil entender qué es la disciplina. El yoga, quiero dejar este último mensaje. Claro. La gente piensa que el yoga es que te estires, que... Ajá, sí. Y no es así, dirían algunas. El yoga básicamente te sirve, sí, para contactar con tu cuerpo. Ajá. Que ahí tenemos atoradas muchas cosas. Sí. El cuerpo es un mandala, nuestro cuerpo. Para tranquilizarlo y para entrar a la meditación, a la interiorización. Ok. Alguien decía, no, es que tienen unos, o sea, se para de cabeza, se hacen malabarismos. No, no son malabarismos, ni es lo importante. Sino poder trabajar con tu cuerpo para poder liberar ahí cosas y entrar a esos estados de meditación, de concientización. Para lavar la mente. Lavar la mente. Y tenemos... Estar contigo. Ajá, y tenemos algo que la vida, Dios nos dio, que se llama kundalini, que es una energía espiritual que nacemos con ella, pero no la desarrollamos. Y limpia nuestros chakras y al limpiar nuestros chakras y otros cuerpos sutiles, permite ir liberando todos estos patrones de pensamiento y conmociones. Ay, guau, qué importante eso, liberar esos patrones de pensamiento y conmociones, que sabemos que son siempre estos obstáculos y límites para crecer, estos pensamientos y conmociones, creencias que tenemos. Y el kundalini nos ayuda a limpiarnos de eso. Así es, y liberar... Y liberar... El potencial de la infinitud que Dios nos dio. El potencial de la infinitud que Dios nos dio. Guau. Oye, iba a... Ah, bueno, ahora que hemos venido hablando a lo largo de esta hora, me hizo recordar, claro, una película que filmó Julia Roberts, que se llamó Comer, Rezar a Mar. Ajá, Rezar a Mar. Ay, no sabes, la vi hace muchos años, pero recientemente, el año pasado, en un viaje largo que me tocó hacer al otro lado del mundo, en algún momento que no podía dormir por la diferencia horaria, abrí Netflix, ya saben, y fue la primera que salió, no sé ni cómo fue que estaba esa película. La disfruté tanto, caro. Es lindo, sí, sí, sí. Y me imaginé siendo yo el personaje protagónico de mi vida y darme esos espacios, y a lo mejor no físicamente, caro, porque a lo mejor no me voy a poder ir a dar esos manjares a Italia, no lo sé, o no voy a poder ir a Bali, ¿no? A Italia a comer, a Bali a amar, y después a la India, a tener estos, esta parte de comer, amar y rezar, esta parte, en la parte media de la película, ella está en esto, y cómo tiene un contacto con su interior a través de la meditación. Me encantó, y en algún momento quiero hacer eso. Te digo, si no físicamente o geográficamente, vamos, sí, darme estos tiempos importantes que tienen que ver con meditar. Así es, porque todo se lo queda a uno. Al final, todo lo haces para ti. Claro. Y uno, como maestro de Kundalini Yoga, estás al servicio, no de tu ego. O sea, Yogi Bayan dijo, yo no vengo aquí a coleccionar alumnos, yo vengo a formar maestros, y estás al servicio del alma, del otro, no de tu ego, de que te reconozca. Ni del ego del alumno. Claro. Por cierto, ya que acabas de decir esto, Carolina es una maestra de Kundalini Yoga, ella tiene sesiones, ¿por qué no? Puedes dar tus datos de contacto si quieres, por si alguien quiere contactar contigo de manera personal, porque ella es maestra de Kundalini. Ya hasta se me están tocando mucho caro, porque yo soy de esas que van al yoga para estirarse, para cargar con su propio peso, y digo, ay, yo soy un tieso, no me aguanto, siento que... Porque no he entrado al punto que todas las típicas, las diferentes tipos de yoga llegan, que es a ese, a ese Kundalini que dices, que en el que nacemos, que nos ayuda a purificarnos y que nos ayuda. Entonces, tengo mucho que aprender, Carolina. Por lo pronto, hoy he aprendido bastante. No cabe duda que siempre la persona invitada es la que pone como el environment o, y estamos aquí con mucha paz, estoy yo tranquila, siempre soy muy exaltada, estoy escuchando. Depende, la invitada es como va pintando con su propia personalidad, con su propia energía, van pintando el programa. Este ha sido un programa blanco, exquisito, puro, y me gustaría mucho que le dieras a todos tus datos de contacto, por si ellos quieren tener el privilegio de ser tus alumnos, porque como ella dice, no están, los maestros de Kundalini Yoga están al servicio del alma del otro, y no al servicio de su propio ego, o del ego del reconocimiento del alumno. Así es. Ok, da los datos. Mi celular es 044-55-20-81-6023, y mi correo electrónico es m de mamá, c de carolina, espejel, con j. Ok, espejel, con j. Arroba hotmail.com Perfecto. De cualquier manera, cualquier persona que quiera más referencias sobre Carolina, marquen también a los teléfonos de Mamá Digital en las oficinas centrales 53613979, con la Lada 55, si estás hablando fuera, 53613979, o escríbenos a contacto arroba mamadigital.mx o en triple W punto mamadigital.mx, ya saben que estamos en Facebook como mamadigital.mx, y con todo gusto te damos informes de las clases que tenemos aquí en Mamá Digital para ti, que quieres mejorar tu calidad de vida a través del uso responsable de la tecnología, y también te damos toda la información que requieras de Carolina. Le podemos hacer forwa de tu solicitud o te podemos dar informes de dónde está dando ella clase o te damos sus datos de contacto. Entonces, aquí cuando pongamos este video en YouTube, ahí vamos a poner los datos también, el correo electrónico de Carolina, para que tú puedas contactarla de manera directa y tengas, como les dije, el privilegio de ser alumno de alguien como Carolina, que vino hoy a regalarnos generosamente esta sesión que me ha parecido y me ha encantado. Carolina, muchísimas gracias. A ti, Melba, muchísimas gracias. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y regalarnos, pues, hasta salgo con paz. Muchas gracias, Carolina. A usted. Yo soy Melba Sangri, esto es Radio MD, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.